En primer lugar, quiero agradecer al señor Intendente su presencia aquí, al representante del Comandante Ejecutivo de la Armada, a autoridades civiles y militares que nos acompañan, a nuestro alumno destacado, a la representación de nuestros alumnos, y a instituciones que hoy, y desde hace bastante tiempo desde que nos iniciamos esta pandemia, están trabajando hoy en día con gran esfuerzo y un gran sacrificio en materia de salud. En primer lugar, quiero decirles que, bueno, como recién lo decía el Intendente, en el año 2015 iniciamos nuestra actividad de Puntanta, y en ese sentido lo que quiero decir es que agradezco el acompañamiento que hemos tenido de las autoridades, de las instituciones de la ciudad de Puntanta, donde hemos de alguna manera trabajado en conjunto para que sus miembros puedan estudiar el siglo XXI, y sus familias. Quiero agradecer también a mi equipo de trabajo, un gran equipo que tenemos aquí, que ha posibilitado también en estos años de permanencia y de gran crecimiento que hemos tenido, que muchos de nuestros alumnos se graduaron y hoy tenemos esa gran satisfacción. Quiero, en este sentido, hablar un poco de educación. Como bien lo decía recién el Intendente, la educación hoy es el paso más importante que tenemos que dar para el crecimiento. Y en este sentido yo siempre he dicho en mis actos de colación que cuando un alumno comienza a su periodo de aprendizaje, comienza su proceso de cambio. Día a día va cambiando y va mirando desde otra perspectiva todo. La organización en la cual es el mundo trabajando, la sociedad en la cual vive, mira a su familia, mira a sus hijos y va de alguna manera yéndolo por un camino diferente, el camino de la educación. Y eso hace que tarde o temprano logremos lo que queremos lograr, que es la educación cambia a la sociedad. Y el cambio social significa un bien para todos. Nelson Mandela siempre repetía que la educación es el gran motor del cambio, el cambio del mundo, decían en su mandela. Y un educador de Brasil decía que la educación y la igualdad cambian a las personas y son las personas que cambian al mundo. Y eso es la gran satisfacción que tenemos nosotros como universidad. La universidad del siglo XXI hoy, con sus más de 350 centros universitarios a nivel del país, tiene 75.000 alumnos a nivel nacional. Por lo tanto, estamos de alguna manera generando esto que el Intendente Vino decía recién, generando a través de este proceso educativo, estamos generando que en cada lugar del país haya más gente haciendo lo que les decía, cambiando las organizaciones, haciendo que sus hijos también estudien y logrando de alguna manera el cambio de la sociedad. hoy es lo que necesitamos, un cambio de la sociedad. Y en este sentido también repito y termino lo que Nelson Mandela también decía. La educación posibilita que el hijo de un minero sea el jefe de la mina en la cual trabaja. Que el hijo de un agricultor, el campo, pueda llegar a ser el presidente de su nación. Y así, esto es, en definitiva, lo que quiero remarcar en materia educativa. Por eso todos, toda la comunidad, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los ciudadanos y todo el pueblo en general puedan lograr acceder a esto que es el crecimiento personal, el crecimiento de las organizaciones y el crecimiento de la sociedad. Muchas gracias por la presencia. Gracias.